Muy buenas cripto inversores y este vídeo es para aquellos que os gusta invertir en pequeñas gemas de gran potencial. Hoy os traigo un proyecto que no lo conoce, diría, absolutamente nadie aún y os quería traer en exclusiva este canal a los seguidores más fieles y es que es un proyecto muy especial ya que lo he creado yo. Es un proyecto en el que he estado trabajando los meses anteriores y se lanzó hace unos días. Hace nada se lanzó en MinSwap y ya está el token disponible. Os quería explicar en este vídeo cómo funciona, cómo ha creado valor y por qué su precio debería tender a subir porque vamos a trabajar en ello. Vamos a invertir en campañas de marketing para que más gente lo conozca pero vais a ser los primeros en este canal en conocer este proyecto y podréis valorar qué os parece, dar ideas y si os parece interesante. Así que cómo hacemos. Y bueno pues comencemos por la página web. Os dejo abajo en la descripción el link para que podáis entrar por vuestra cuenta. Tenéis en la web como veis al lado del cerdito nuestro Twitter, Telegram, el link a MinSwap y también pues hay una pestaña de contacto y también abajo a la derecha que lo estoy tapando ahora mismo hay un botón de chat. Podéis chatar en directo con nosotros. El token se llama Masipigi, es un cerdito como veis. Este es el logo y vamos a pasar a ver cómo es el proyecto, cómo funciona, cómo va a generar valor. También comentaros que no voy a entrar muy 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 en detalle porque en breve se va a publicar el white paper. Ahí podréis ver el funcionamiento más en detalle. Pero vamos a ver los aspectos más importantes de este proyecto. Y también quería recalcar que la empresa en sí está registrada en Lituania. Como veis aquí abajo tenéis el CIF, dirección fiscal. Lituania es un país muy amigable con las criptomonedas, muy fácil, muy amigable para abrir negocios, crear empresas. Así que decidimos crear la empresa en Lituania, registrarla ahí. Es Unión Europea, está en el marco legislativo de la Unión Europea. Equipo. Aquí como veis el servidor, lo tenéis aquí. Y también tenemos Lean. Dentro de poco se va a incorporar un Community Manager, así que seremos tres personas. El proyecto cuando vaya creciendo, esperemos que muy pronto se vayan incorporando más personas. Y bueno, vamos a ver Tokenomics. Aquí destacaría el primer punto y es que no se ha hecho venta al público. ¿Vale? Los holders que hay de Cipigi hasta el momento los son porque han invertido a través de MintSwap en el proyecto. ¿Por qué no hemos hecho venta al público? Pues para evitar lo que ya hemos visto en muchísimos proyectos, que el precio de salida, el precio del token se pone inmediatamente por debajo del precio de salida. Y más ahora que estamos en cripto invierno. Hemos hecho el proyecto con el espíritu de que su precio sea sostenido y vaya subiendo a medio y largo plazo. Y esto, no hacer venta al público, ya nos pone como un suelo, ¿no? Que no podemos caer por debajo. La única manera que sería caer por debajo es que nosotros mismos liquidemos tesorería y no lo vamos a hacer para que caiga por debajo, ¿no? Para perjudicar a los inversores. Vamos a cuidar el precio del token. Lo estaremos vigilando siempre, viendo cómo se mueve el mercado y tanteando, ¿no? Para que no haya grandes sustos. Y bueno, pues tokenomics, como veis, hemos tomado todos los tokens. El 70% se puso en el pool de liquidez de MintSwap. El 25% se queda guardado como tesorería de la empresa. Ahora veremos para qué. Y el 5% se queda como recompensas para el equipo. Este 5% no se va a liquidar hasta que no se consolide el proyecto. Y también recalcar que siempre vamos a tomar decisiones en base al precio del token para ir cuidando y mimando que el precio no caiga y no mover muchísimo el mercado. Se van a tomar momentos muy puntuales, muy específicos del mercado para tomar las mejores decisiones y que no afecte al mercado. Vamos a ver ahora el roadmap. Como veis, estamos en el tercer trimestre. Ya tenemos casi todo cumplido. Hemos registrado el token en la fundación de Cardano. Hemos verificado el pool de liquidez con MintSwap. Tenemos la marquita de check en el DEX. También estamos a punto de sacar el white paper que va a salir a lo largo de este mes, de julio. También hemos creado las redes sociales, la página web, como veis. Y lo más importante, la clave va a ser el cuarto trimestre. Incluso comenzaremos a adelantar trabajo. El cuarto trimestre ya va a ser enfoque total en marketing, que la comunidad de Cardano nos conozca, que los que quieran invertir puedan invertir conociendo el proyecto. Y también otro punto muy importante va a ser captación de capital externo. Hemos pensado hablar con inversores externos que quieran invertir en proyectos de blockchain para que sí podamos, el proyecto puede despegar mucho más rápido y no dependamos exclusivamente del crecimiento orgánico, digamos. Y bueno, pues uno de los puntos claves de nuestro proyecto es la columna vertebral, va a ser la recompra y la quema de tokens. Va a ser cada dos días. ¿Cómo va a funcionar? Pues aquí tenéis, a la izquierda está explicado con fórmulas, a la derecha un ejemplo práctico. Tendremos por un lado un pool de recompra. Por ejemplo, aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no? Diez mil. Diez mil hadas, tenemos un pool para ir haciendo recompras. ¿Cómo va a funcionar? Pues el pool se divide entre treinta y ahí es el importe que se va a recomprar. En este caso, trescientos treinta y tres hadas. Además, con esos hadas se va a MinSwap, se recompran CPGs, el precio del token sube y los tokens se envían a una wallet de quema. De ahí no van a salir nunca y se van a quedar ahí para siempre, fuera de circulación. ¿Vale? A los dos días volvemos, añadimos los ganancias, los beneficios de inversiones, de market making, etc. Que ahora explicaremos cómo se van a fondear este pool de recompras. Y aquí, por ejemplo, pues ya el pool nos queda nueve mil seiscientos en dieciséis porque se le resta la recompra de dos días antes, ¿no? Y sale un número de trescientos veintidós. Otra vez se va a MinSwap, se hace la recompra, los tokens de CPG se envían a una wallet de quema y ahí se quedan. Pasan dos días más, imaginaros, tenemos beneficios. Los beneficios son en euros, compramos hadas y los hadas se envían aquí, al pool de recompras. Y ahora, por ejemplo, el pool de recompra sería once mil ochocientos cuarenta y cuatro, se dividen otra vez entre treinta y salen 394 hadas. Y lo mismo, vamos a MinSwap, compramos CPGs y los CPGs se sacan fuera del mercado. Y así va a funcionar. Va a ser la columna vertebral, esto va a ser con la idea de que cada dos días se vayan haciendo recompras continuas y esto sea como una marea, ¿no? Que vaya subiendo, subiendo y ayudando al precio a ir subiendo, al precio del token, porque al final se van sacando tokens de circulación y además se sacan haciendo compras directas en el mercado. Y bueno, vamos a ver cómo se financia este pool que hemos visto de recompras. Pues tendremos tres ingresos principales. El primero va a ser por dar liquidez a los DEX. Ya como hemos visto en Tokenomics, el 70% de los CPGs se han bloqueado en MinSwap y se van a quedar ahí, generando un ingreso pasivo por dar liquidez al DEX. El segundo, la segunda fuente de ingresos va a ser el Market Making. Este va a ser muy muy puntual en momentos muy concretos y básicamente lo hemos puesto con la idea de que intervenir un poco, ¿no? Cuando haya momentos de mucha euforia o viceversa, muchas caídas. Imaginaros, si hay un Pump and Dump, por ejemplo, vamos a intervenir para frenarlo para que el precio no se vuelva loco. Igual, si pasa lo contrario, si hay gran masa de inversores que salen y el precio del token cae, entraremos a recomprar. Siempre con el espíritu de que el token vaya subiendo de forma sostenida, gradual y sana. Que no haya grandes movimientos, ¿no? Y la tercera fuente de ingresos va a ser la más importante, es la principal. Y son el tema de las inversiones que vamos a explicar ahora y lo vamos a explicar muy muy en detalle en el white paper porque si no tendremos que hacer otro vídeo. Voy a explicar la idea general y cuando salga el white paper ya podréis indagar mucho más en profundidad. Y bueno, vamos a intentar explicar este punto de la forma más sencilla posible para que se entienda por todos. Y es que podría hacer otro vídeo de media hora para explicar en detalle cómo funciona todo. Y es que lo tendréis todo disponible en cuanto salga el white paper. Y la idea general es que vamos a invertir en futuros de VIX, en volatilidad, en productos financieros. ¿Por qué vamos a invertir aquí? Pues porque en la economía tradicional los fondos de inversión utilizan estos productos financieros como cobertura. Es decir, normalmente tienen porfolios de acciones y una parte muy pequeñita le invierten en VIX, compran VIX. ¿Por qué lo compran? Pues porque VIX se dispara cuando la bolsa cae. Y eso les permite un poco cubrir las pérdidas que tienen de la cartera de acciones. Imaginaros, la bolsa cae en 4% y el VIX en un día tranquilamente puede subir un 30%, un 25% o más. Incluso ha habido días que ha subido burradas. Y pues ellos utilizan como un seguro. ¿Y qué pasa si lo utilizan como un seguro? Pues están pagando una prima. Eso tiene un coste para el fondo de inversión que ellos asumen. ¿Y cómo nos podemos beneficiar nosotros? Pues nosotros venimos del mundo cripto, no nos da miedo la volatilidad, estamos acostumbrados y podemos, nos ponemos en corto. Es decir, les vendemos estos contratos a los fondos de inversión. Si quieren, nosotros estamos dispuestos a darlo y que nos paguen la prima. ¿Por qué es la estrategia que tenemos? ¿Por qué es segura? Pues principalmente por la gestión de riesgo. Como veis, VIX se mueve entre 10 y 90 en este rango. Los rangos de 90 ya son momentos de fin del mundo. Y la estrategia de riesgo que tenemos es que nos mantendría salvo incluso si el VIX superase 150. Que es, no diré imposible porque, bueno, pero como veis es que no sé qué tendría que pasar para que el VIX supere los 100. Pues la gestión de riesgo que tendremos es muy, muy cautelosa. Y también comentar, pues, que los modelos que tenemos actualmente nos dan una rentabilidad de en torno a 20-30% anual de rentabilidad. Y como sabéis es una rentabilidad muy alta para los mercados financieros tradicionales. Y es que esta estrategia tampoco sería viable para un fondo de inversión tradicional. Porque la volatilidad sería inasumible para ellos, ¿no? Y nosotros, como os comentaba, que como venimos del mundo cripto, perfectamente nos podemos beneficiar de estas estrategias. Que es otra de las grandes innovaciones que crea el blockchain, ¿no? Que nos permite utilizar los instrumentos financieros de una forma más alternativa. Pues los beneficios que vayamos obteniendo se van a destinar a las recompras que ya os he comentado. Y bueno, pues para no hacer muy denso el vídeo, como os comentaba, estará todo disponible en el White Paper. Incluso a lo mejor si estáis viendo el vídeo pasados unos días, unas semanas, ya está disponible. Lo podéis consultar. Y como os comentaba, la idea es crear un proyecto de largo plazo, sostenible, que genere valor en la comunidad de Cardano. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, ponedos un contacto, no dudéis, escribidnos. Tenéis email, Twitter, en la página web, en Telegram, de mil maneras. Estamos disponibles, os contestamos a la mayor brevedad posible. Y muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.